señores noticia de último minuto no se me vayan porque esto es de tu interés señores el alfa el jefe la vuelve a hacer otra vez señores según el más informado del género DJ Topo el alfa le quedó anoche mal a Rochi RD en su concierto señores se quedan esperándolo pero eso no es todo Dios mío a veces yo ni quiero hablar porque que señores supuestamente el alfa le exigió a Rochi que le guardara un camerino con todos los lujos y con de todo y gastaron un dineral para prepararle ese camerino y adivinen fue el alfa dejó a Rochi plantado señores insólito vamos a escuchar todo como pasó todo con el más informado el líder el líder del otro popo y Santiago Matías lo votó de su programa así pero como quiera sigue siendo el más informado vengan a ver señores escuchen esto aquí escuchen yo no me sorprendí de de qué pasó con muchos artistas que dijeron que iban para el concierto y no fueron escuchen señores escuchen yo no me sorprendí de eso porque yo revelé yo no sé cómo ustedes no creen en mí yo soy uno de los más informados en república dominicana oyeron le dije que el alfa mandó a pedir un camerino de lujo con de todo toda clase de bebida y lo complacieron y como quiera no fue escuchen señores yaron esa gente la producción perdió un dinero yo le dije a ustedes que había mucha gente que estaban apoyando y tanto iban a confundir al público iban a confundir al público ese concierto lo salvó que en la foto de portada más había un solo artista ahora si Rochi hubiese metido mucho artista todo el que iba si Rochi lo hubiese puesto en el afiche va tenido problemas porque la gente pagó para ver a Rochi y a sus amigos no fue a Rochi pero como el que está en la boleta es Rochi el nombre es Rochi y todo es Rochi no hay problema todo aquello que apoyaron que dijeron que iban y no fueron amén pero lo importante que apoyaron ay yo creo que no estoy de acuerdo con lo que dijeron que iban como el alfa aparte de decirlo en sus redes sociales lo dijeron por detrás la producción guárdenme mi camerino exigieron y lamentablemente no fueron eso es para el alfa lamentablemente no fueron hicieron falta es mi pregunta que yo me hago claro que hizo falta el alfa hace falta pero hizo falta pero todo porque los artistas de la alcaldía como un guito el chucky de los guay las mujeres la flaca esa la de mente claro que el alfa hizo falta dj topo así es que no reconozca la capacidad del alfa fueron y si se me escapa otra otra artista más me cruzan aparte de matagüel también el boricua que fue fueron pero fueron sorpresa porque nadie lo sabía la gente se está quejando porque hubieron muchos artistas que iban que publicaron el alfa publicó y dijo que iba lápiz creo que publicó también y dijo que iba quien más publicó y dijo que iba osuna publicó pero no sé si dijo que venía pero publicó no vinieron pero nada lo importante que la en la boleta la mataba rochi solo y en el banner de la actividad la mataba rochi solo ahí no decía amigo por ningún lado claro que hizo falta dj topo de jesudema de jesudema de jesudema de jesudema de jesudema el alfa el jefe ustedes saben que el alfa ha tenido en los últimos años mucha fuerza en el movimiento urbano dominicano y no podemos dejar de reconocer esos méritos que el alfa ha tenido que hizo falta en el concierto de rochi claro que hizo falta miren aquí miren ese cortecito ahí miren un guito usted me va a decir a mí que un guito se le para por el por los ruedos de los pantalones al alfa el jefe mi hermano ese hubiera sido el alfa que tuviera ahí ese hubiera sido el alfa y esa tarima yo creo que se viera se viera caído se viera se viera caído mi hermano para que lo sepa entonces no diga yo soy yo te apoyo mucho dj topo pero hay cosas que a veces tú pones tu huevito y que no hizo falta claro que hizo falta vamos a ser humilde dj topo ahora que el alfa lo haya hecho mal tuve eso otra cosa también si el alfa le dijo al equipo de rochi si el alfa le dijo al equipo de rochi que le preparen un camerino con todo con todo un camerino de lujo el alfa sabe que eso se gasta dinero y más como están las cosas ahora mismo que todo es dinero entonces el alfa el alfa no debió de faltar no debió de quedarle mal a rochi me encontré raro que tampoco vi a santiago matía y cuando ustedes no ven a santiago matía y señores lambiendo cuando ustedes no lo ven lambiendo señores porque búsquenlo que hay alguna alguna quiquilla hay ahí entre rochi y santiago matía porque santiago matía donde quiera que tenga cualquier tipo de relación hay talambiendo santiago matía porque siempre se quiere llevar las exclusivas siempre quiere estar en de lo primero pero yo dije santiago que no está ahí a los focos que no está ahí eso es porque hay alguna quiquilla tiene con ustedes saben que santiago y el alfa son de los mejores amigos entonces algo pasó ahí eso no está bien que el alfa haya dejado a rochi con el moño hecho eso yo no nunca lo voy a apoyar si usted alfa dijo que iba y que le prepara un camerino truene llueve o vente usted debió de estar ahí alfa y mira alfa que te reconozco tus logros y reconozco hasta donde te ha llegado en la música y eso te lo aplaudo y eso te y te felicito pero cuando usted le dice a una persona fulano espérame que yo voy que yo voy para el sitio para apoyarte esa persona va a estar esperando ese apoyo tuyo alfa eso a ti que yo sé que tú vas a ver este vídeo porque mis seguidores se van a encargar de compartirlo y de enviar esto por todos los lados alfa trata de recapacitar y si en verdad usted le dijo a rochi que le prepara ese camerino y que coja y que usted va para allá y le quedate mal trata de recapacitar y para la próxima cuando usted de su palabra trate de que su palabra valga alfa porque el hombre vale por lo que dice el hombre vale por por cuántas veces cumple su palabra si es que alfa te apoyo te felicito todos tus logros pero aquí no te la doy porque hiciste que el agua pierda todo ese dinero según nos informa dj topo hiciste que se pierde que se perdiera ese dinero y el dinero jamás jamás se puede jugar con el dinero el dinero hay que respetarlo así como usted debe de respetar su palabra alfa señores que ustedes opinan de todo esto rieguen esto al mundo la y compartan señores vamos enviénselo al alfa hagan de todo señores gendry persino esto virales y famosa tv show y 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